¿Qué ola? ¿Qué ola? ¿Youtuber? Pese a que tienen policía detrás de mí Pero nada, nada es policía Un carrito de esos ¿Qué ola? Aquí voy a ir a seguir a mi stream Voy a ir a recoger un Brinca-brinca Un jumping balloon como dicen otros Brinca-brinca Brinca-brinca Así es Ahí vamos Pues ojalá se aclare el cielo para mañana Para ver el eclipse Aunque acá no lo vamos a ver por completo Es que no se nubla el eclipse Vean Que se nos hace ver el eclipse Y ahora vamos a ver Si Vamos... Vamos Ya me parece que se nos hace ver el eclipse Y es saben que no se les va a explicar Aunque esta pronosticado para mañana lluvias también Hay una manera de nublado todo el día también Muy pronto, muy pronto al rato Quiero empezar a hacer un documental Voy a entrevistar personas Sobre el sueño americano, como llegaron aquí Que fue todo lo que tuvieron que pasar para poder estar aquí Pasando a comentar, voy a ir a Bahach, Nuevo México Ahí yo trabajé muchos años en esa área Y conozco muchos inmigrantes Pero les voy a hacer la entrevista A muchos Que ya tienen muchos años Señores que conozco que Llegaron allá en los ochentas, setentas En los sesentas Voy a Hacer entrevistas Porque muy pronto se están ahí Pendientes Por mirar Voy a hacerlo en series Voy a hacerlo en series Cada entrevista Va a ser como un capítulo Ya tengo tiempo queriendo hacer esto Pero no Por alguna razón o otra no No lo hacía Pero ya ahora sí Con el favor de Dios Y lo voy a nombrar El sueño americano Y si ustedes Tienen sus historias Ahí Dejenme saber en los comentarios Si quieren que les haga una entrevista Bueno, si está aquí en la área de Las cosas de Nuevo México Cash Demi Nuevo Gordo Paso Texas Déjenme saber Hoy les hago una entrevista Hoy les hago una entrevista Mi primo Tiene el negocio De Renta Brincabrincas Sillas Y mesas Ahí si Ustedes Vienen en esta área Quieren servicios De Quieren servicios Brincabrincas Mesas Y sillas El negocio De él se llama Alpha En Omega Party Supplies Ahí Dejenme Dejenme En los comentarios O Búsquenla En el directorio Bueno amigos Los dejo pues Que Dios los bendiga Hasta la otra vez